Soy Ana Blandino Garrido, catedrática de Universidad del Área de Ingeniería Química y pertenezco al Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cali. Tras finalizar mi tesis doctoral, realicé una estancia de investigación en la Universidad de Manchester en la que comencé a trabajar con la fermentación en estado sólido sobre residuos agroindustriales. Así inicié esta línea de investigación en la Universidad de Cali, aplicando los conocimientos y técnicas adquiridos durante mi estancia. Me siento muy orgullosa de ello porque no ha sido un camino fácil y a pesar de que no siempre hemos obtenido financiación, hemos conseguido mantener esta línea de investigación activa. Hace unos 15 años comencé a trabajar en el uso de residuos y subproductos de la industria agroalimentaria para la obtención de productos de alto valor añadido empleando procesos biológicos que son respetuosos con el medio ambiente. Así hemos empleado materias primas muy diversas como el orijo de uva, la cajaría de arroz o la pulpa de remolacha para la obtención fundamentalmente de enzimas, ácido elástico y etanol. No obstante, en los últimos años hemos comenzado a trabajar en la producción de bioplásticos biobasados y biodegradables empleando este tipo de procesos. Como investigadora me gustaría que se incrementara la inversión en IMAX de MAGIE en nuestro país y que se valorara más la labor que realizan los científicos. También creo que sería importante potenciar y facilitar la inserción de jóvenes investigadores en nuestro grupo de investigación y que una vez formados como doctores no tuvieran que marcharse a otros países por falta de oportunidades.